Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, pero en lo que tú tenías. Cuando ya me divertía, ¿qué piensas a imaginar? ¿De dónde una bobina escucha? Ya tienes tu rostro, te desea la alegría. Ya tienes tu rostro, te desea la hipocresía. Es el Nazareno, me queda cortejo jugando. ¿A quién no mires a quién? Me de la mano ha caído. Si acaso mi hermano ha sido, la de la mano también. Si acaso mi hermano ha caído. 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 Me dijo que es mucho bueno conmigo. Que es mucho malo también me dijo. Si acaso mi hermano ha caído. El Nazareno, el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno me dijo Oye mira, cuídate mi hijo El Nazareno me dijo Que cuida de mis amigos Y yo te digo, amigo mío El Nazareno a mí me dijo El Nazareno me dijo Que cuida de mis amigos Es que yo te digo, sigue hacia adelante mi hermano No dejes que te quite tu mente El Nazareno me dijo Que el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno, el Nazareno El Nazareno me dijo Que el Nazareno me dijo Que cuida de mis amigos Oye yo te digo, el Nazareno me ha prometido Que cuida de mis amigos Que el Nazareno me dijo Que cuida de mis amigos Es que yo vengo para hacer como un elefante Y yo sigo, sigo para adelante Y yo sigo, sigo para adelante mi hermano Y yo sigo, sigo para adelante mi hermano Que el Nazareno me dijo Que cuida de mis amigos ¡Bravo! Mira, y la cosa es que, si no le hablas, él te escucha. ¡Ok! ¡Y sigue! ¡Me dices, happy birthday! En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. Oye, yo te digo, amigo mío, si tú eres un robante, yo te digo, mira, no va pa' ningún lado. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. Dice, que en la sana no a mí me dijo, mira, sigue mi camino. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. Y yo te digo, yo te presento a mi amiguito. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. En la pareja me dijo, que te digas lo único amigo. Eso no es peca, eso no es mentira, yo te digo En el sereno me dijo, que cuidará mis amigos En el sereno, en el sereno, en el sereno, en el sereno En el sereno me dijo, en el sereno me dijo Que cuidará mis amigos Es la cosa Ahí